Renueve Para Saray en mi corazón USA Voy buscando la manera de tenerte en mi corazón Desde que te vi en mis sueños me hiciste perder la razón En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás Es mi única forma de amar, tú y yo seremos Saray En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás Es mi única forma de amar, tú y yo seremos Saray Moviendo, moviendo la pollerita ¡Saray! Así y así mis zapateadoritas ¿Quiénes te cantan? ¡Nenueve! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡San Juanito! ¡San Juanito! ¡San Juan de Arimor! Voy buscando la manera de tenerte en mi corazón Desde que te vi en mis sueños me hiciste perder la razón En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás Es mi única forma de amar, tú y yo seremos Saray En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás Es mi única forma de amar, tú y yo seremos Saray En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás Tú y yo seremos Saray En mi corazón tú vivirás, de mi corazón nunca saldrás Es mi única forma de amar, tú y yo seremos Saray